La juramentación estuvo a cargo del presidente de la junta municipal de esta demarcación, Jaime Tomás Frías Carela, quien dejó posicionado las nuevas autoridades locales que comprenden al periodo 2020-2024, representado por el alcalde actual Abel Martínez y Leonela Maciel Espinal como vicealcaldesa, así también como Ambioris González, presidente del Consejo de Regidores, y Amelia Núñez como vicepresidenta del Consejo. Abel Martínez, quien por segunda ocasión seguirá guiando las riendas del Ayuntamiento de Santiago, dijo que su principal reto inmediato es ayudar a salud pública a contrarrestar el COVID-19 en esta ciudad. Nuestro proyecto siempre ha sido modernizar Santiago, elevarlo a otra categoría como hemos trabajado en este periodo que hoy concluye y que inicia otro. Hoy nos topamos en esta juramentación con un nuevo reto por delante y es lo que tiene que ver con esta crisis, esta pandemia del coronavirus, que tenemos que luchar para combatirla y para que todos juntos podamos salir con bien de esta situación. Esta lucha que llevamos a cabo significa mayor compromiso con los ciudadanos, mayor compromiso con Santiago y nuestros ciudadanos, nuestros electores pueden estar seguros de que vamos a seguir luchando con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. En cada acción se convertirá en una solución a problemas que tenemos definidos y que tenemos por delante como obstáculos que vamos a derribar. Porque es mi primera posición política, pero creo que el mayor reto es devolverle a los municipios esa confianza que me han dado de ser el regidor más votado de toda la provincia de Santiago. La verdad es que me siento muy feliz por la confianza y espero no defraudarlos. Con más gente afectada del COVID-19, pues estamos aquí prestos a servir y a colaborar para concluir, para terminar con esta epidemia. Desde Santiago, para Telenoticias, Onelio Domínguez.